Hey que tal mi gente hermosa y guapisima del mundo interred y tu espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana Y yo se que ustedes se preguntaran donde diablo te encontras Mikey o Mickey como muchos dicen No se que dijo pero miente Escribi mal el nombre pero no hay pedo Menos tu estas pen Bienvenidos a un nuevo video de esta semana y sin mas preambulos comencemos con este delicioso y exquisito lugar El mundo del reino de Argentina en El Salvador Así es Vaya para los que se preguntan Espérate aquí 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 Para los que se preguntan Uy espérate Vaya jamás beberé otra cerveza Cervezas Para los que se preguntan donde nos encontramos Nada mas y nada menos nos encontramos en el barrio norte que esta ubicado aqui por el escalón Por aqui por el tribunal supremo electoral Para que usted Le quitas lo divertido a la vida Que me entienda por que lugares venimos aqui pues este asomando no Si te creo hijo Por aqui estamos mi queridos amigos aqui esta mi familia bro Alla esta mi princesa Para los que conoce a mi princesa Aqui esta mi princesa ve Hola baby Hola baby Hola baby No se si lo notaste Pero yo no hablo ruso Ahi esta mi señora esposa Hermosa Sexy Mamacita La morenaza de mi corazon Peter Parker Hola señores y aqui nos encontramos nada mas y nada menos con mi querido hermano Sammy Que onda Sammy Que andas haciendo en estos lugares Hola como estas Aquí probando una rica hamburguesa argentina Si es argentino Boludo que viva al boca Tranquilizate hijo Es solo un dibujo No es real Y aqui estoy con el mero amo amo el crack El mero mero dios saiyajin fase 5 papi Viva ni reta carajo Que rayos es eso No aqui estaba con el salvio y francés magas Asi es para mal Si che boludo Si boludo Pero porque te pusiste francés si estas en un barrio argentino Ah lo tienes que viajar para conocerlo Pero no hablas francés Hablas francés A la madre weón Madres que pedo Pero no son las copas lo que te hace hablar eso No se pasa Ah orale Orale No se que digo pero No entendí ni una chingada Asi te la pongo eh Asi te la pongo facil Con el mero señor Rodrigo Barba El mero El crack Preparense Porque la casa de los famosos de El Salvador Tiene como primer lugar Barrio Norte Hijo de la gran madre Ahhhhh ¡Sorrecita! Nicole Hola Hola señorita Tengo una presentación como la de ella pero Me van a ir por los hijos Ah espera 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 Volvamos Corte 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 Aguanté Y aquí estamos con la patrona El amo La diosa La que nos hace ahí trabajar y monetizar ¿Verdad? No, no es así Bueno Creo que es muy obvio que sí Por sus talentos Porque fue la comunicadora ¿Qué pensaban ustedes? Ah huevo huevo Ah pues sí Bueno Hoy todo tiene explicación También porque es hermoso Gracias Ay el amor Fuentes declaraciones de Rodrigo Si Para los que se preguntan ¿Cómo diablo es aquí? No lo sé Tú dime Es bonito Te lo voy a decir Es bonito Tienen arte De verdad que Te sentís bastante El mero Maradona Nos encontramos aquí papi El mero Maradona El dios de Argentina papi ¿Qué mirada bobo? ¿Qué mirada bobo? Aquí estamos con nuestros hermanos Nuestros queridos brothers Que están preparando algo excesito Aquí está nuestro querido amigo ¿Mate? Kevin Aquí estamos con... Kevin Sí No, soy de loco Yo soy... Yo soy Miguel ¿Sabes? Oye me estoy avergonzando Frente a los ma... ¿Ves que Kevin tiene la fama De que es malvado ahí Este soy de la fama Pero nosotros soy de la fama Sí, soy de la fama La verdad Y... Bueno señores Vamos a probar ahorita Este delicioso pancito Que ustedes también En su pantalla Y bueno Vamos a probarlo Esto viene acompañado De carnita Con quesillo Chorizo Y de verdad Que este está bueno Este está buenísimo Vamos a probar Esto es 100% Argentino Papi Así está bien Deja Hacer más Para ver Creo que chimichurri No sé qué Bueno Lo conozco así en el sabareño Esto trae carne Pollo Chorizo Chorizo Papas Chile Ensalada Y allá también Mis chicas Probaron En lo mismo Platillo Y allá La cuñi Una deliciosa Hamburguesa Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Está riquísimo Sabe a carne Está rica de verdad O sea Lo complicado es Querer agarrar Esa hamburguesa De tan grande que es Esa hamburguesa Igual que el mío Y la boquita de mi cuñada No manches No manches Oye viejo Aleja esa cosa De aquí Hay niños Presentes Y aquí Le va a declarar El amor Que siente Rodrigo Por mi Cora Ay el amor Vaya señores Aquí estamos ya Listo para probar El otro plato Que nos han traído De verdad Que yo ya no puedo De verdad Estoy que reviento Arrepiéntete Hijo de Bueno Vamos a darle ya Al churricheto En el cual Vamos a quitarlo Perdón que tengo Las dos manos ocupadas Ok Y vamos a darle Al churricheto Con todos los powers Que viene partido Viene partido Porque De verdad Que no me cabe En la boca Ah por cierto Estaba siendo sarcástico Que rico Es delicioso Para que te la pases A lo grande Con un Familión Ahí A darle provechito Hombre Mame De verdad Que está rico Cuando vos lo mordés Se la escucha raro Pero De verdad Que Es cremosito Jugoso Con un picocito Ahí De verdad Como que es pimienta No sé Pero está rico Y la papita frisa Doctorita Se le siente bastante En el cual lleva ¿Cómo era? En el cual lleva Crema chantilly Manit Y panqueque Miren Perdón Ya les dije a ustedes Me olvidan las cosas Me voy a comer El plátano Provechito Ey No de veras Tienes que probarlo Algunos centímetros Más tarde Que buen servicio Si entre dulce Acaramelado Se siente un poco duro Por el hecho del caramelo Pero le da un toque sabroso No está demasiado dulce Sino que está en un balance Excelente No estamos inventando Pero plátano Con Con Crema batida Y el otro ¿Qué? Manit Y manit Y panqueque De verdad que está buenísimo ¿Te lo recomendaste o no lo recomendaste este postre? Relativamente Órale Espérate que Estoy procesando mi estómago ahorita Vamos a ver a los bichos ahorita Que piensan Venga Ey Rodrigo Que probaste Ya probaste el postre Eh si ya lo probé Estaba ¿Qué te parece? Estaba rico La verdad es que ya estoy lleno Ya no puedo comer más Ey la vida es un riesgo carnal Eso es lo cierto Pero si estaba super ¿Qué pareció? ¿Cuánto cualificaste el postre? 7 de 10 Yo le doy un 8.5 de 10 Sí, sí Me gustó Me gustó A pesar de que dijimos que ya no teníamos hambre Sí probamos el postre ¿Verdad que te dieron ganas de volver? Sí, de la nada apareció un espacio en mi estómago Como el espacio que tiene por vos Sí, quizás sí Quizás ese espacio que me lo da de vez en cuando Ok, vámonos Estas fuertes declaraciones Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Véngase Aquí está mi amigo Buen amigo Que nos van a dar la calificación Del postre ¿Qué te pareció el postre a mí? Ah Es una banana ¿Para qué te digo que no se? Ok, machón La agarré con el tenedor y se me cayó Mano, tú estás pende... Igual me la comí ¿What? Uy, una delicia ¿Qué te emocionó? Aparte del plátano Fíjate que fue un... Bueno, el plátano estaba decentemente... Rico Sí Rico Ah, no chingues, no mames ¿Qué pedo? No, 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 no La... Pero fue una explosión de sabores Mano, una explosión de sabores Riquísimo Lo volvería a pedir Está... 10 de 10, bro ¿Tú le das 10? ¿Tú le das de calificación? Le doy 10 Le doy 10 Definitivamente Está liviano Ok Este video me preocupa mucho Porque YouTube lo va a tomar como que... Mira que esto... Mira, si de verdad quieres venir a reventarte De verdad que aquí te la vas a pasar Dime lo mejor, menor Ahora bien Vamos a acompañarnos Obviamente no nos puede faltar Nuestra querida Coquita Que no nos patrocina Pero nuestra querida Coquita Besitos ahí a mi esposa Que no me deja tomar Pero... Aquí sí, aquí sí reviento Lo que lo que quieras Mi canal ¿Cuál es la onda? Acércate viejo ¡Acércate! Empócale, empócale, empócale Ahí va la última hebra Bueno, el Cuscatleco te comentaba Que eran frijolitos refritos de la casa El chorizo 100% hecho en casa Receta propia de la casa Cebollita encurtida, morada Y el queso petacones fundido, la verdad Es una receta que deben venir a probar La verdad, de la casa 100% argentino No me canso de repetirlo Pues porque igual, verdad Es el concepto que nosotros estamos manejando También tenemos lo que es el asadito Que es una tablita que lleva tres tipos de proteína Chorizos, pollo, carne De saiz lleva unas papas fritas Y ensalada verde Igual chimichurri, salsa criolla de la casa Órale, mira Yo quiero que me contes un poquito de tu historia Cómo nació Y pongamos un restaurante argentino, loco Aquí en el Salador Pues la verdad Como te seguía comentando Es idea neta del chef principal que tenemos Fausto Ramos Este, un Él vivió siete años en Argentina Estuvo estudiando allá y trabajando Siempre en la misma profesión Pues se trajo el concepto y la idea De establecer acá El concepto de comida argentina Y pues acá estamos Ya tenemos cinco meses La verdad De estar laborando Y pues ahí vamos Dándole, ¿no? Órale, órale De veras que está interesante Esta creación nueva O sea, a pesar de que ya hay Bastantes restaurantes Que son Bueno, una Queriendo traer Lo que viene siendo La cultura argentina Pero ellos sí se lo tomaron Muy en serio De verdad Es increíble Esta combinación Ahora bien, Chino Claro y pelado ¿Dónde estás ubicado? Pues estamos ubicados De esquina opuesta Al Tribunal Supremo Natural Sobre la 87 Pasaje de Andriel El Escalón ¿Y el salvagreño? ¿Qué ruta te trae hasta acá? Y las 52 Te bajas en el McDonald's Caminas dos cuadras Y a la par Del Hotel Villa Antigua No te perdés La verdad Órale Me comentaba por ahí Producción Que ibas a dar Una oferta especial Por tan solo O sea, no sé ¿Qué vas a soltar? Pues la verdad Tenemos para los fines de semana Viernes y domingo Viernes y sábado, perdón La oferta de la Regia Chola Dos por cinco Y tenemos las hamburguesas También a dos por diez Incluyen las papas El viernes Tenemos la cerveza Que es la Pilsender Pequeña A dos por tres dólares Y para los que les gustan chupar Digo, para los que les gustan Ahí beber, ¿verdad? Unos par de bolos ahí Digo, no, corte Eso no ayuda No, en serio Para los que les gustan beber Va acompañado también aquí De verdad Esa entradita Bueno, sin más que decir Cómo te pueden buscar En las redes sociales Como Barrio Nord Estamos en Instagram Estamos en Facebook La verdad No te perdés Ni para llegar Acá te perdés Lo puedes encontrar En todas las redes sociales Acá te esperamos Hace una invitación La que vengas a probar El 100% de comida argentina Adaptada Al paladar salvadoreño Residenta 100% Creadas Y hechas por nuestro chef principal Que es Fausto Ramos La verdad Ok Y antes de terminar Una frase Tres frases argentinas Pues sí Para que vean Que de verdad Es argentino, papi Pues Che, ¿y qué miras? ¿Es la otra? Esa la mente, ¿no? Bueno, señores Este fue uno de los videos En los que vamos a estar Bueno, señores Este fue uno de los videos En los que vamos a estar Iniciando este tipo de contenido Los invitamos De verdad Vengan a disfrutar Este restaurante Barrio Norte Que de verdad Te va a dejar Fuliado, papi De verdad Que si vos decís Que te comes 5 panes De verdad Que nosotros No nos pudimos comer Esos 5 panes Y bueno, señores Síguenos en nuestras redes sociales A nuestro querido amigo En Barrio Norte Tiene TikTok Tiene Instagram Tiene Facebook Para que ustedes lo sigan Y el que lo siga Pues va a tener Un descuentito ahí Cada vez que se vengan A presentar acá Y degustar nuestros platillos Exquisito Así que Este fue el video de esta semana Nos vemos hasta la próxima Yo soy Mikey Boy Y nos vemos No, Mickey Boy Porque ciertas personas Me hicieron entrar en razón Me llamo Mickey Boy Hasta la próxima Y nos vemos Gracias.